Hola Hasta ahorita pudimos salir nosotros Hola señor ¿Cómo seguiste? Malosona, malosona ¿Siguió malo? Pues si, tengo cita para el 16 Madre, todavía falta Hola ¿Cómo estás? Pues aquí, mira Siéntate allí, mira Muchas gracias Sí, cómo no Pero caracolillo me encontré, mira ¿Ese se puede? Caracolillo Encontré este caracolillo, mire Pero ese creo que ya está Ya viene tocado Ya está molido ¿No? ¿Está molido? Debe de ser bueno también ese No, pues ese ya está para echarse a la talega A la talega Ajá ¿Ya tienes? ¿La talega ya? A ver Muy bien, muchas gracias Ahí va ¿Está pesadito, va? Muchas gracias Yo le ayudo a abrir Está más pesada la talega Gracias ¿Y cómo está? Bien, bendito Dios Aguantándole Para el café Para el café Sí Mira ¿Quieres más galletas para? Aguantale, puede ir Déjale ¿Las tortillas? ¿Maldes? Muchas gracias De nada De nada No le he saludado, pues mire Le duele su manita Ah, le duele el brazo No me duele Cuatro, sino que lo tengo tú Ah, pues Siéntense 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 ahí ¿Ya está el café? Oh, qué mañoso salió este Ya le gustó Muy bien Muchas gracias Para que se defiendan ¿Una estrella? Estrella no se da Se da para datos Para acá Para este lado Mira, para donde está Choluri Allá Nos llegó la noche aquí con Don Polo Y Doña María Y un cafecito Y Doña María Sí, Doña María Un cafecito bien rico aquí Miren Queremos agradecer Todo el apoyo que nos están brindando Para Pues todas las familias que estamos apoyando Don Polo Sí, cómo no Para Don Polo y Doña María Que cómo lo han querido, eh Don Polo Sí Sí, hombre Les dejan los mensajes muy bonitos Luego me voy a dar la tarea De leerles los mensajes Ah, qué bueno Para los dos Y para aquel muchacho que está allá también También los saludan Ajá Mira, ahí tiene su lavadora Don Polo Y tiene sus cubetitas Él tiene que... No hay agua aquí Pero pues cuando viene la pipa Ahí llena sus cubetitas Él Esos son para el cooler O para la lavadora Para el cooler, verdad Para el cooler Ándale No hay un rato, no más Porque ya comienza a refrescar Y ya... La apagamos Y la apagamos Ahorita está muy agradable Un ratito, no más Sí, se me ve raro que esté refrescando Porque estemos como 47 grados Pero bueno No será que ir a llover más adelante Lo día de cuando hace... No No Es cuando hace mucho calor Luego... Y viene Teñas de agua Bueno Bueno Nos vamos a despedir Don Polo Muy bien Mira, ahí está toda la gente Que lo está amigando Adiós Muchísimas gracias a todos Por su apoyo Gracias Después vamos a volver a venir A tomar café Igual, ustedes apoyando Ustedes compartiendo los videos Nos están apoyando Para nosotros Poder seguir ayudando A más familias A más personas como Don Polo Y Doña María ¿Verdad Don Polo? Sí Gracias Hasta pronto ¡Gracias!